bueno gente acá encontré algunas cositas para armar, después les muestro cómo queda todo estas son algunas cositas que tenía guardadas que están rotas y ahora después les voy a mostrar cómo queda todo bueno gente así es como quedaron así como quedaron armados estos se van a mi colección no se olviden de suscribirse de dar like, de comentar, seguimos coleccionando, seguimos sumando y nos vemos en un nuevo vídeo saludos para todos y